Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Jalapanecos continúan infectándose de COVID-19, así lo dio a conocer el Dr. Carlos Duarte del área de salud de Jalapa, al mencionar que se reportan 5 nuevos casos. A continuación los detalles. Muy buenos días a cada uno de ustedes de la población jalapaneca. El reporte diario de vigilancia epidemiológica COVID-19 para el departamento de Jalapa, para el día de hoy, 26 de agosto de 2020, pues tenemos casos positivos, 274 casos, de los cuales están desglosados de la siguiente manera. En Jalapa tenemos 207, San Pedro Pinula 20, San Luis Gilotepeque tenemos 4 casos, en San Manuel Chaparronte no tenemos ningún caso hasta el momento, en Masaquescuintlas tenemos 32, en Monjas tenemos 9 casos y en San Carlos Azazes tenemos 2 casos. De estos, en 1974 tenemos recuperados 178 casos, en casos activos hasta el momento tenemos 86, y fallecidos confirmados, pues hasta el momento lamentamos el fallecimiento de 10 personas. Del 13 de marzo hasta la fecha se han tenido en cuarentena 3,106 personas, de los cuales pues hasta el momento, o en este momento tenemos 261 en cuarentena. En Jalapa tenemos 125, San Pedro Pinula 38, San Luis Gilotepeque tenemos 25, en Masaquescuintlas 33, San Manuel Chaparrón 3, en Monjas 17, y en San Carlos Azazes tenemos 20 personas en cuarentena. Del total de hisopados del 13 de marzo hasta la fecha, pues han sido 1,079 hisopados que se han realizado. La fuente de esta información, pues es la Unidad de Epidemiología del Área de Salud de Jalapa, y el Laboratorio Nacional de Salud, ¿verdad? Esta información, pues es una información preliminar, ya que constantemente van cambiando las cifras, ¿verdad? dentro de nuestras estadísticas. Doctor, estos 5 casos que se reportaron, ¿dónde fueron diagnosticados? Estos casos, 5 casos, pues son 4 casos diagnosticados en el municipio de Jalapa, y el otro caso, pues es un caso diagnosticado del municipio de Monjas, ¿verdad? El cual fue diagnosticado en la ciudad capital. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net